Bien, están con nosotros Vicky y Lucas, enamorados. ¡Ahhh! Mirá lo que es el amor. ¡Beso, beso! Pasó cuando ya, ella que estaba como que salió de la casa, pensamos que se iba a casar un poco más con ese quien. Pero, por Dios. Y de la nada el amor la sorprende, aparece este Lucas, hermoso, divino, un graduado en sí. Y hoy, noviecitos, enamorados, y aquí en el Living Life, mirá. Durante más de dos meses, apenas se mostraron. Lo de ellos era conocido, pero se los vio juntos poco y nada. Hasta ahora, que aparecieron bien cerquita y bien enamorados. Victoria Irolegui, Bebota Jot, de Gran Hermano 2012, y Lucas Velasco, galán revelación de graduados, posaron sin problemas para los fotógrafos y demostraron estar pasándola más que bien. Ella dijo, vamos seriamente, pero no estamos noviando de manera oficial. O sea, yo estoy con él y él está conmigo. Pero bueno, todavía falta un poquito. Aparte, creo que por ahora el título no es necesario. Estamos bien así y la pasamos bárbaro cuando estamos juntos. En la casa, ella se hizo famosa por su conducta lejos de los prejuicios. Allí se la vio muy unida a Ezequiel, aunque la salida de la casa fue el final del romance. Y en su vida nueva hubo fotos ardientes para una revista y un nuevo amor. El de Lucas, Juanchi en graduados, el más buscado por las adolescentes. Sí, chao, fuiste, me dejó, Sofía me dejó. ¿Vos te podés imaginar a Sofía dejándome? Sí, me lo puedo imaginar. ¿Qué me estás jodiendo? No, 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 te estoy respondiendo a lo que me preguntás, nada más. No, no sos muy romántico que digamos con ella, no sé. ¿Romántico? Ahí está, vos decís que tengo que ser más romántico. Le regalo flores, bombones, todas esas bolas y la gano otra vez. Está con nosotros una de las parejas que se viene, Vicky Irolegui y Lucas Velasco. Una chica hot y un chico hot juntos. Un amor que no es de ficción. ¡Bravo! Y merecen el primer desfile de la jornada. Arranca, no hace falta empujarla, se paró solita. Vamos Vicky, a ver. ¡Vamos! ¡Espléndida Vicky! ¡Mirálo! ¡Hasta Treseguet la ubica acá! ¡Sí, chicos! ¡Luca maestro para Treseguet y las chicas por favor! ¡Opa! ¡Cuántas, pachas, todas juntas! Impresionante. Se le ve el calzoncillo. Se le ve el calzoncillo como buen rapido. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tal? Mirá vos, tranquilos. No, yo los veo ahora, júnteme. ¿Vas a salir de pareja ahora? No, ningún problema. ¿Vas a salir de pareja? Pero además con todo lo que pasó en el medio, que se pasa. Claro, usted no. Usted venía del graduado y nada más. Y se encontró con este camión de frente. Me encontré. Y dijo, ¿qué hago? ¡Choco! Sí, choco, choco. Me la juego y choco, dijo. ¿No? No, sí, bien. La verdad que sí. ¿Cómo se conocieron? Acá en este programa. ¿Acá fue? ¡No! ¡A M! ¡Vamos! ¡A M! ¡Mirá vos! Así es. ¿Pero cómo fue? Digo, cruzaron miradas. ¿Qué onda? Yo me acuerdo que no lo puedo contar. Dale, a ver. Yo me acuerdo ese día que lo vi y dije, ¡Qué lindo el chico! Pero yo no podía hacer nada. Y a los dos días... Bueno, tampoco hay necesidad de hacer algo ni viendo uno y dice, ¡Qué lindo el chico! No apostaba con ese quielcito. Sería lo común. Él había venido con ese quielcito todavía. Claro. Y tenía una cierta... Y bueno, ese día con él nos peleamos y creo que el otro día empezó a hablar con él. Y bueno... Cuando usted lo vio a él acá, dijo, ¡Qué lindo el chico! Pero usted estaba en pareja con ese quiel. Y gran hermano. Así es la cosa, ¿no? Sí. Y usted se hizo el festatore y le pidió el teléfono o no? Así es. Estaba con mi amigo Darío y la que pasa, dije, no, yo quiero el pin de ese chico. ¡Acaa! Y bueno, se acercó ahí y bueno... El pibe moderno pidió directamente el pin. Se acercó ahí. Ella pasó. Y después Darío la llamó. ¿Usted sabía que estaba de novia con el otro muchacho o no le importaba nada? No, la verdad que no. No sabía. No tenía ni idea usted. No tenía ni idea. Dijo, ¡Qué linda chica! Dijo lo mismo. Dijo, bueno, vamos. A atacar ahí. ¿Y usted tenía novia algo? No, estaba al pedo, solo. Dijo, mirá qué camión. Ahora no está solo. ¡Aaah! ¿Y cuánto llevan de novio ya de ese encuentro acá en AM? Dos meses. ¿Dos meses ya? El cinco ya se cumplió dos meses, ¿no? Sí, creo que sí. Y primero... ¡Lucas! ¡La primera salida, acordate! La primera salida fue... ¿Te acordás? Que nos perdimos... La pasé a buscar... ¿De fuego? No, no, escuchá. La pasé a buscar por el... Por el canal. Una gala, algo así, ¿no? Sí. Y tuvimos tres horas dando vuelta con el auto. No sabía dónde estaba. Sí, he perdido. Pobre, dije, no me va a querer ver más cuando... ¿Pero qué? ¿Dónde iban? No sabía. A tomar algo a Palermo. Ah, y no fue que nosotras a Palermo. Bueno, a Palermo te lo juro que me perdí. ¿Y yo no se hace? Que te pierdas en Parque Chas. Bueno, en Palermo hay que perderse, ¿no? ¿No llegaron a Palermo? Esa fue la noche que fue la primera vez que le sacan fotos juntos a los besos en el boliche. No, esa fue otra. Esa fue la primera vez. Tres horas en auto. Y ya en auto, bien. Me da para pensar varias cosas. No, no hice una vez. Auto nada. Dimos vuelta, nada más. No hubo un... Después fuimos a boliche a bailar. No hubo bien nada. No, boliche a tomar algo. Finalmente llegan a un lugar, a un destino. ¿Y qué hacen? Comen, toman algo. Tomamos algo. Y bailamos un poquito. Y bailan. Bailamos un poquito. ¿Y qué bailaron? Reggaeton. Electrónica. Ah, reggaeton. Sí. Uy, esta te baila reggaeton. Eh, ahí te pusiste como loco, Lucas. Ahí loco dijo, oh, papá. Esto es God, dijiste. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo viene? A ver, yo no quisiera rememorar esa noche, pero siempre y cuando Pablete DJ saque esta música de amor y diga, esta noche quiero darte... Racatá, racatá. A ver, Negrito. Sí, ahí está. ¿Vicky? Dale, Vicky. Sí, che, hola. Actuación, actuación, actuación. Hola, hola. Estamos aquí, casi. Che, bueno, mirá. La que entró no es la de Gran Hermano. La música de Gran Hermano, no sé si no la vimos en el panel. No es el poeta. Lo vos viste y no viste. ¿Y yo de qué hago? No, 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 no. ¿Qué es eso, cara? No, 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 no. Se va parado. Ahí me pierdo. Ahí me pierdo. Para, no estás con el pibito de grabado. Sí, de grabado. Sí, de grabado. Para, la pibito de grabado. Es facha que tiene el pibe también, eh. Sí, facha. Mira, a vos te gusta. Mirá como le baila él, mirá como le baila ella. A ver. ¡Oh! Pedí no toperme, Gastón, pedí no toperme. Pará que le saco a fotos y la pudo. Sí, sacale así la pudo de esta. Pará, eme, pará, eme. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. ¿Se le da hoy? ¿Se le da hoy o no? Se le da. Sí, mirá cómo está esa, está entregada. Pará, parece que en este boliche vienen todos los de Gran Hermano. Esta no, esta que está acá no es Huantiria. Uy, esta se odiaba. Huantiria. Entonces, mirá. Uy, está muy alegre todavía. Mirá. Mario, ¿te puedo saludar? Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Hola. Gracias, Mario. Mariano, ¿eh? Un ganador, ¿eh? Mariano. Tendrías que haber ganado vos. Tendrías que haber ganado vos. Me lo dices. ¿Qué haces, maestro? Hola, chicos, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué ha colado? Tendrías que haber ganado vos, Vicky. Gracias. ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Pasó, va. No jodas, flacos. ¿Qué? Seguridad de la pareja, no jodas. ¿Quién sos Tito, vos? ¿Quién sos Tito? ¿Quién sos Tito? ¿Quién sos Tito? Ponete allá atrás, sí que lo querés proteger. Bueno, no salen, salen, salen. Trae un trago. De seguridad está muy lejos. No puede pasar. ¿Sabés hasta dónde llegan mis panzas? ¿Para? Hasta dónde. ¿Vienes atlado? ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta si te lo vuelvo! No, todo bien, todo bien. Haga lo que quieras. ¡Anda! Vení, por favor, si te querés sentar. Chicos, ¿quieres tomar algo? Invita a Treselete, de gran hermano. Sí, dale. ¿Cómo a vos? Un champagne. ¿Cómo no? Pedirlo a ustedes en cualquier costo, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vas quedando más que eso? Vení, Claudia Fernández. ¿Tú como veinte? Sí, sí, está bueno. Así fue, más o menos. Así fue, el amor de gran hermano. Y ya hay un chupón. Un besito. Sí, un besito. Vamos a decir la verdad, no hay que mentir. Sí, un beso. Tres horas en el auto. Un beso nada más. ¿Con mí que las besos? No, no, un beso nada más, che. Momento, ahora, reggaetón, sexy, atrevido, llegan los besos, con reggaetón incluidos los besos. Casi, con reggaetón. Con esta música que ustedes nunca escucharon. No, solo la pasan en los boliches. Ustedes son muy jóvenes que escucharon esta música. Tiene que volar, sí. Te vuelvo de lento. ¿No había lentos en ese boliche? No. No, no, no. ¿Por qué no hacían boliches solo de lento? Solo de lento. A ti es rebueno, eh. Tomás, hoy iba cuando era lento, o sea, ponérse así. ¿Y vos con quién bailabas? Yo bailaba con chicos. ¿Quién crees que bailes? No, 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 no. ¿Cómo bailabas con chicas? Sí, y no se daban cuenta. Y la cosa era atrás. No, no, se daban, sí, se daban un buen punto. Pero vos podías tocar. Podías tocar que no te decían nada. Bueno, Mario, ¿cómo ve a Vicky que la tuvo conviviendo mucho tiempo en la casa, los dos? ¿Cómo la ven en pareja con Lucas? Ya ha durado muchísimo ya. Ya que va en serio. Es el logro. Es que va en serio. Dos meses. Dos meses no pensaste que llegaron ni a la casa. Se estaba riendo, como diciendo, dos meses para Vicky es muchísimo. Es mucho. Y para vos, ¿cuál es? Yo la veo bien, Vicky. Está contenta. No, no nos odiamos. Nos creemos. Podemos aprovechar, aclarar. Yo ya me perdí las relaciones intramatrimoniales de Nelarmano. O sea, no me acuerdo la relación de vos. ¿Te llevás bien con ella o más o menos? No, esa pelea dentro de la casa. ¿Quiénes? Está caducada. Claro, que ya está. Ya al último tiempo no nos llevamos bien. Pero ahora afuera es totalmente diferente. Ya no jugamos por un millón de pesos ni nada. No, ya está. ¿Estás enamorada de Lucas? Un millón de pesos no estábamos. Lucas, tu compañero de graduados. ¿Qué te... ¿Qué te... Te aplaude, te aplaude, ¿no? El Gastón, el Hendrix, el chef. ¿Cómo está Vicky? No sabés lo que está Vicky. El otro día está Vicky. Sí, todos los días algo distinto me dicen. Te dicen. En realidad distinto. No se pueden contar las cosas que me dicen, pero no bien. Bien. Antes de ver lo mejor de graduados de ayer, quiero respuesta corta, por favor. ¿Qué es lo que más te gusta, Vicky, de Lucas? Que es buena persona. Uy, este tema me mata. ¿Cómo no conocí a Vicky para chapármela con este tema? Porque claro, es chiquita. ¿Y usted qué es lo que más le gusta? Su simpatía. No, no, sí, es muy divertida. Mario, por favor. Bueno, primero decir lo que decimos todos. Sus y después la simpatía. Sí, después la simpatía. Ah, perfecto. No, yo prefiero la simpatía primero. Sí, vos. Pero nosotros no. Te conoció, la vio pasar y quería el pin. La simpatía no vio pasar. Ah, bueno, es verdad. Ella prefiere que prefiramos la simpatía. Nosotros no lo preferimos. Recuerden hoy, 21 horas minutos para ganar, 21 a 30 graduados. Y pegadito graduados, dulce amor. Y pegadito dulce amor, dulce amor. No, es buenísima. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí, gracias. Van a seguir de novio, se van a casar, van a tener hijos. Todo eso fue mucho. Es mucho, de a poquito. De a poquito. ¿Usted le molesta brevemente que se salga en las revistas así despomparantes? No, 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 no. Él sale igual, tiene una foto bastante hot. Y usted sale igual, me dijeron. Sí, es una foto bastante hot. Sí, con vinieron. Sí, para el mundo gay. ¿Cómo? No, para todo tipo de mundo. No fue, no. Bueno, y señor Barassi, que hizo de custodio de ustedes, custodio de este amor, le sigue regalando flores. Gracias, Vicky. Gracias, Lucas, muy amables por haber venido.